Levanta las manos al cielo conmigo y repite, señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas, confíselo con tus labios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. A ver los toros, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanta las manos al cielo conmigo, aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Se van tus cargas y tus problemas también. Y cerca se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mi manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la unión que me hace cantar. ¿Cu oo Master, Please boil. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto las manos. Cuando levanto mis manos, levanto las manos. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Hoy, Señor Jesús, púrgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, púrgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. En ti me gozaré, Señor Jesús. Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Hoy, Señor Jesús, púrgeme y hazme dosis como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Hombres nuevos creadores de la historia. Constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia. F � grid. Como riesgo de un largo caminar. Tenemos que ir sin esto para saber más. Damos un corazón grande para amar. Estamos un corazón, bases muy, Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes a dientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que siguen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos trecho y pan. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hay momentos de caída, de angustia, de debilidad y aflicción. Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor, no te veo. Sí, ¿por qué en este momento no gritarle? Como le gritaba el salmista, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Estás aquí, Señor. Señor, hermano, hermana, Jesús nos lo dice en el capítulo 11, 28 de San Mateo. Venid, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Levántate, mi hermano, mi hermana, que a ti también el Señor te quiere aliviar. Venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado. Venid a mí, venid a mí. Anda, no lo dudes. Si agobiado tú estás, venid a mí. Tus cargas son sus cargas. Si te encuentras enfermo, venid a mí, venid a mí. Jesús está contigo. Que yo te sanaré, venid a mí. ¿Acaso crees que tu dolor es grande? ¿Cuándo es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda cuando Jesús derrame el amor? No lo creas. Él está aquí y hoy te lo dice. Venid a mí, venid a mí, si está cansado y agobiado, y tu carga, yo la aliviaré. Entre tus manos está mi vida. Entre tus manos, pongo a insistir. Hoy vengo a ti, para pedirte, que sales mi dolor. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado. Venid a mí, venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo. Venid a mí, venid a mí, que yo te sanaré. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te sientes cansado. Venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo. Venid a mí, que yo te sanaré. Venid a mí, venid a mí. Bienaventurados los que lloran, venid a mí, porque ellos tendrán consuelo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, si te encuentras enfermo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir, mi pensar, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 Poeta, para amarte, rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor. Dame un corazón renovado que siempre se funda, te siga donde vayas en amor y se rinda a tus pies. Dispuesta a adorarte, he abierto el corazón, nada queda oculto a tu luz y tu amor. En tu magnificencia se revela mi pequeñez, tú eres Dios, eres mi Rey y yo tu adorador. Soy tu adorador. Dame un corazón de poeta para amarte, rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor. Dame un corazón renovado que se entregue, se funda, te siga donde vayas en amor y se rinda a tus pies. Dame un corazón de poeta para amarte, rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor. Dame un corazón renovado que se entregue, se funda, te siga donde vayas en amor y se rinda a tus pies. Se enamore y se rinda a tus pies. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Tócame Señor Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu Santo Espíritu Santo Satúrame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, úngeme, satúrame, quiero sentir Tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme Satúrame de ti, Espíritu Santo Úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, tócame, lléname, lléname de ti Te quiero sentir, te quiero sentir Espíritu Santo, tócanos, tócame, lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, tócanos, tócame, satúrame, te quiero sentir Te quiero sentir, te quiero sentir, te quiero sentir Te quiero sentir, te quiero sentir, te quiero sentir Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, espíritu Santo Espíritu Santo Úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle tu alabanza Un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida Declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, satúrame Tócame, satúrame de ti Espíritu Santo Tócame, satúrame de ti Espíritu Santo Tócame, satúrame, satúrame de ti Espíritu Santo Atmosfera, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando Ahí está liberando Oh, más de ti Espíritu Santo Más de ti Más de ti Espíritu Santo Bienvenido, 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 Espíritu Santo Precioso Señor, Consolador, venías morada en mí. Sáciame de tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo. A mi corazón. Precioso Señor, dulce manantial. Que brota el corazón, oh Rey celestial. Bienvenido Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo. Fluye en mí, Fluye en mí, Fluye en mí, Fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, Fluye en mí, Fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo. Dios, ¡Las gracias! Que mi vida, Resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video 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 Ven, ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de amor Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, oh ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, ven, oh ven, ven, oh ven, oh ven Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor Dulce huésped de amor, 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 dulce huésped de amor Te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti, lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, Espíritu Santo de Dios Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Acompáñame 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 En el nombre del Señor Santifícame Santifícame En el nombre del Señor Resucítame Resucítame Conviérteme En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame 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 Transformame En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame En el nombre del Señor Acompáñame AudioJungle 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 Gracias.